¿Estamos valiendo? Se puede tener que tocar cacarela, ¿verdad? Todo lo que tiene 6 por 8 es 1, ¿no? Dice ahí que se dé 1 por 7. A ver... 5 horas de viaje, toda la guerra es ya. ¡Gracias! 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 Haces un trabajo como yo te llamo, ¿no? Porque lo estoy haciendo. ¡Gracias! 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 Violet Al mago ha sido un buen dedo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Felicitamos al canal! ¡Gracias! ¡Felicitamos al canal! ¡Felicitamos al canal! ¡AGA! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.